Música Merecen la gloria, la alabanza Levantamos nuestras manos, adorándote Señor Merecen la gloria, la alabanza Levantamos nuestras manos, adorándote Señor Música 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 Y a los ojos, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Merece la gloria, la alabanza, levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Merece la gloria, la alabanza, levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Merece la gloria, la alabanza. No hay nadie como tú.